Persona 5 cabrón Persona 5 cabrón Persona 5 cabrón Volvemos con Persona 5 cabrón Eh... Ya. Me parece que... Bien. Es que... Tengo que llevarlo a la vida. Ahora, nos vamos a ir. ¿Roy a ir? ¿Dónde está? Claro... Ah... Ah... Quase en el camino. ¿Nos vamos a ir? ¿Nos vamos a ir? ¿No? ¡Es más guapo! ¡Es una guapa! ¡Hálojé! ¡Hálojé! ¡Hálojo ojé! ¡Es así! ¡Es un mojo morgana, que me quedan en el café! ¡Es así que cuando llegas ahí al punto de vista! ¡Eso es! ¡Takamaki! ¿Quién es? ¿Twisto? ¡Es un pueblo burro de la carne! ¡Esto es un mundo de la la vida! ¿Ah? ¿Qué es lo que se ha hecho con la esperanza de la esperanza de Konešro? ¿Este otra cosa? ¿Estás en el camino? ¿Es lo que es verdad? ¿Es lo que se ha hecho? ¿Puede que la esperanza del mundo se vea la esperanza del mundo? ¿Es lo que es verdad? ¿Es lo que yo creo? ¿Es lo que se vea la esperanza de la esperanza? Así que... Si, ¿es que me haces que el corazón es decir que lo sabes que si es que una persona que no te haces que la mente? Solo que si no te haces nada de lo que sea... Tú también? ¿Qué? Entonces... ¿me está en este mundo en este mundo? De acuerdo. Para que sea, si te devuelves a lo que me haces, te haces un dinero, te dejo que te pierdas. Pero, ¡qué lejos! No, 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 no. Si estuve para mi compañero de esa銀行... ¿Ustedes? ¡No mucho! ¡¿Qué es lo que?! Nice. Está interesante, está interesante, hay que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no yai, telporas cool 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 Un poco cool. Vaya. Es como cuando yo me voy a Yusuke por primera vez. No hace sentido. Es irónico, él es un criminal. Pero su alter ego, él genera estos bancos. Pero él genera estos bancos increíbles. De repente... El negocio de los bancos... El negocio de los bancos... El negocio de los bancos... Solo que el negocio de los bancos... ¡Déjame! El negocio de los bancos... Mi mamá es una mujer, pero... Si me gusta el negocio de los bancos... Si với el negocio... Vamosjarme al esecheo. Descube al otro lejos. Tal vez regasuramos. Que la víまず? ¿Italia? Lo que hacer es... Dale ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esfuerzo? ¡Ah, es una moto! Jajajaja, qué gol. Supongo que ya será a Garbu. ¿Cuál es el esfuerzo? 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 Oh, f**k F**k Este le vamos a ser crítico después Esto lo vamos a dormir también para que le haga un técnico Oh, se recupera el tiro F**k 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 Alcanza a matarla y veo el dibujo? Nooo F**k Oh, f**k, se esta por terminando el video No, alcanza a matarla, alcanza a matarla Vamos, duérmono, duérmono, duérmono Estoy aquí, alcanza a matarla Dale 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 Muestra el dibujo F**k Felicidades de Rigi Jajajaja Verdad, que los que están en... Que los que están afuera ahora ganan más experiencia por lo de... Eh, Nishima O Mishima No, Mishima Nice Oh Oh Yes, si es que... Oh Oh Nice Oh Oh Go Y ahora tengo que empezar a levelar la ella Así que a ver Que la lluvia Sí Sobre Tema Bueno No Tema Un Se ¿Va? Encuentro No No F**k Me ¿Qué? 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 ¿Puedes ir a la luz? No hay que ir a la realidad. No puedes conseguir que el sistema de este sistema. ¿No hay que ir a la luz? ¿No hay que ir a la luz? ¡No hay que ir a la luz! gek скор weather. ¡¿Estilo!? ¿Qué? ¡Sí, no hay que ir a la luz mejor! No, no se puede subir a menos levantar. ¿Estas necesarias Tiene una hora de descargarse. ¡Déjame! Desde hace unos años... ... pero... ...seguirá a la compañía de la compañía de la compañía... ...seguirá a mi abuela. ¿Puedo decir algo? Es el presidente de la compañía de la compañía de la compañía de la compañía... ... que se ve a la compañía de la compañía. ¡Pues nada! ¡No es lo que ha pasado! ¡No se puede! ¡Esta cosa es la que se acerca del mundo! ¡Pues ese es el caso de la realidad! ¡Esta es un sueño! ¿Qué significa? Yo creo que no me acuerdo con mi abrigo, con sus amigos. Me estaba pensando en eso. ¿Hum? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Fuck you! ¡Pirates are cool! ¡No! Mmm 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 Por fin tengo a alguien nuclear Tan al principio Eso es súper interesante Tan al principio Tener a alguien nuclear O sea, en Persona 4 uno tenía habilidades nuclear Ya casi como En tres cuartos El juego recién Se preguntan por qué he durado más este capítulo No solo por el contratiempo que tuve Sino que porque es el final del día Para mí Así que mañana voy a seguir Grabando Persona 5 Así que me aseguro de regarla Y nos vemos mañana Nos vemos todos Chas 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 ¡Gracias!